¡Suscríbete al canal! Acá llegó sin sandía. Pasaje lo metimos. ¿Cómo se puede cambiar la porlama en el mundo? De la red. ¿Cómo es un puto acero? Dejarnos pasar, Guanaco. Me acabo. Entramos a la costa del... ¿Qué carajo eso? ¿Qué carajo eso? ¿La costa del... ¿La costa del... Mirá. ¿Cuál es la costa del... ¿Qué es esto? Las ratas que te van a subir. La buchita. No me había dado cuenta. Vamos a ir a Papá Noel. El rey no sería esta. Puede ser. Impresionante, Ernesto. Lo tuyo. ¿Qué decimos? ¿Está bueno? ¿Cómo es? Sí. Sí, no. El todavía no. Vamos a ir, Ernesto. Allá donde está la mala luz. ¿Tenés que voy a...? Vamos a sacar las cosas. Vamos. Yo me quedo con... No te vas a sacar mucho. No, mirá que va a agarrar. Vamos a ir ahí que hay más luz. Vamos. Cuidado. No, quedate acá tú. No. Me quedo acá. Vamos. Vamos acá. Me quedo muy fuerte. Sí, vamos ahí. Allá. Ya, que di salud. Papá, mirá. Me quedo muy fuerte. Me quedo muy fuerte. ¿Qué pasó? No. Oh. Y las ramas que están acá. Santo Tomé. Puente. No pasa nada. Pará. No, voy para allá. Decirle a Pilín. Pilín. Oh, otra vez el torredor. No, acá en esta parte. Eh, eh. ¿Pasa algo por acá? Sí. ¿Otra vez? Saludo. Au. ¿Puedo decir? Sí. Vamos allá. Vamos a llevar todo. Poneme uno de esos. No, después. No, después después. No, todo va a poder estar ahí. Ah, bueno. No, yo tiré uno. Sí. Sí. No, pero se engancha ahí con las piedras. No podés. No podés. No, no. Y sin plomadas. Encima tiré. No, no podés. Mirá como... Es lo que es la correntada. Sí, corre mucho. Vamos. Río. ¿Qué hay con el Moncholo? Un mando, vea. Uy, boludo. Mirá. Bien. Bien. Bien ahí, Río. Es lo que yo te decía, bro. Y yo cuando... ¿Y vos lo tiraste ahí nomás sin plomada? Sí, sin plomada. Y con tripa nomás. Yo te dije que había algo. Vamos allá. Que está más tranquilo y mejor dicho que está más acá. Bien. Lo que pasa es que ya está sin plomada. Sí. Acá en la costa, no. Conclusión. Sí, no. Imposible. Cambiamos de lugar y también lo mismo. Oh, ese quilombo que hacen allá. Un supermanco. Ja. Super, super. Super, super. No, no. No, no. Hipermanco. Uy, pili, la cancha de la perfección. Ya, ya. El pobre chico que enganchó. Está luchando por sobrevivir a... Es un palato, qué sé yo. ¿Eh? Depende del lugar, ¿eh? Sí. Ah, una apretadora. Una apretadora. ¿Eh? Tanto que echaba la bola. Sí, una apretadora. Sí, una apretadora. Joder, mi puta. Suena como carnal. Ya que no fue una noche. Bueno. Tobía. ¿Qué? Andá ahí, se armá la... al reel ahí con él. Uh, y este con el carro. Bueno, bueno. Al agua, pato. Este quiere lavar las manos. Juan. Yo. ¿Eh? Bueno, vamos a la mierda. Listo. Bueno, conclusión, don David. De la pesca. La segunda parte de Santo Tomés, acá. Sobre las costaneras. Casi nada. Mucho enganche. Sí. Qué cosa para... Con la cabeza en alto. Ojalá. Ah, mierda. Me churearon todo. Mirá. Me llevaron la caja. Bueno, vamos, nos vemos. Muchas gracias por vernos. No lloren por nosotros. Sí, vamos. Ahí está. Espero que lo vean. Yeah. Meναes. Me u설en. I Sheo. Claus, медica.